Hoy estamos licitando a través de un proyecto hecho por personal municipal, acá están los arquitectos que diseñaron esta segunda etapa de refacción que va a incluir techo nuevo, pisos nuevos, un núcleo gastronómico y también un sistema de aire acondicionado que es absolutamente necesario a una sala mayo que tiene un uso muy intenso porque todos los eventos deportivos, gastronómicos, culturales, el municipio lo cede para las distintas organizaciones y es el lugar de la ciudad. ¿Con fondos propios? Fondos propios, un presupuesto de entre 15 y 16 millones de pesos que seguramente ante la redeterminación de costos en una economía lamentablemente inflacionaria que tenemos seguramente puede resultar más, pero son fondos propios que están en una cuenta especial, así que está asegurada la celeridad de la obra. ¿Hay algún plazo establecido? Sí, 6 meses, el plazo tiene que ver con que nos hemos propuesto que conviva el funcionamiento de la sala con la construcción, no tener que cerrarla la sala. Lo mismo cuando la semana pasada licitamos la refacción de 6 jardines maternales por un monto de 18 millones de pesos, tiene un plazo de ejecución de 6 meses que puede parecer excesivo, pero es para que los jardines maternales no se cierren y la empresa pueda trabajar mientras se dictan las clases. Se trata de una obra que es complementaria a las tareas que ya se habían realizado anteriormente en esta segunda etapa por el éxito que ha tenido el espacio en cuanto a su uso, a su apropiación decidimos encarar estas tareas que incluyen la refacción completa de la superficie cubierta en sus techos, en su basamiento, en los pisos interiores también. Se va a agregar un núcleo gastronómico que va a complementar la oferta de servicios que ofrece el complejo y también todo lo que se refiere al sistema de aclimatización de la sala.